¡Hola a todos! Nosotros somos Rodríguez Day-3-1 Aquí salimos de California Aquí vamos a tocar algo en los combas desde Oaxaca ¡Saludazos por ahí! Para la familia Rodríguez, familia Salvador Familia Vega, por supuesto Y esto suena de esta manera Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ahí, para más información marcar al 831-512-4081 y ahí nomás quedó pues y hasta el próximo video